Música Bueno Juan, estupenda carrera de Unidentify Si, la verdad que el caballo venía a ganar con Pablo, venía a ganar muy bien Había corrido conmigo, también había ganado Y la verdad que el caballo soltó bárbaro, lo traté de esperar un cachito, el caballo corre abierto Por eso venía regalando un poquito Así que pasó Ortega y se puso libre por fuera, después se puso cómodo y ganó bien Entró a la recta con mucha furia, hizo las cosas muy bien Si, la verdad que entró con mucho resto y arriba lo puso y terminó ganando bien Deja una gran impresión, ya lo conocías, pero bueno, está pasando un gran momento Si, la verdad que cada vez está corriendo más, así que tiene buen presente Gracias y felicitaciones Muchas gracias Y este es el momento de informarles sobre los adelantos aquí en el Hipódromo de San Isidro para las próximas reuniones Este viernes 8, la reunión comienza a las 15 horas La prueba central es el Handicap Lombardo sobre 1600 metros y se correrá en séptimo turno Esto fueron los adelantos aquí en San Isidro que está al servicio del turno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!